No voy a ser tu juguete, escúchalo bien A pesar que fui sincero, me abandonas Y de hoy que te adoré como un idiota Y hoy quiero olvidarte Y pistearme mi derrota Yo también lo perdí todo por quererla amar Y entregarle el corazón a una belleza Solo era interés y fue que me di cuenta Que no me quería Y hoy la vivo entre botellas Entre botellas y aborracho ni me acuerdo Que te amo y que quisiera ser el dueño de tus besos Entre botellas se me olvida que te quiero Se me olvida que estoy loco por sentir tu piel, tu cuerpo En las cantinas ya dejé mi falso orgullo Y borracho gritó el viento que yo quisiera ser tuyo Pero me acuerdo de lo mal que te portaste Y me empiló la botella para jamás recordarte Entre botellas por tu amor Mira como me dejaste Yunga para jamás recordarte Yunga para jamás informado Yunga para jamás recordarte De vestes que no me lo debate Yunga para jamás representando Pero aquí nos regildos son ta unos Amigas recordarte Yunga para jamás recordarte